Cuando mi novia Y no sé qué me pasa sin pensar que si grita me callo Y si esto pasa ahora, ¿qué será cuando estemos casados? Cuando mi novia me llama por teléfono Dejo el trabajo para salir corriendo Y si me encuentro con alguien al pasar Sigo corriendo, pues temo que al llegar Como ella tiene mal genio, no la pueda encontrar Y si por algo me suelo entretener Aunque la pena me suele estremecer Cuando yo llego a su casa, ya no la suelo ver Y no sé qué me pasa sin pensar Que si grita me callo Y si esto pasa ahora, ¿qué será cuando estemos casados? Cuando mi novia me llama por teléfono Dejo el trabajo para salir corriendo Y si me encuentro con alguien al pasar Sigo corriendo, pues temo que al llegar Como ella tiene mal genio, no la pueda encontrar Como ella tiene mal genio, no la pueda encontrar ¡FORCO! ¡FORCO! Gracias.